Y con esta versión hermosa del himno nacional, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia al querido Mempo Giardinelli. ¿Cómo le va, Mempo? ¿Cómo andas, viejo? ¿Qué andamos, ché? ¿Bien? Bien. Bueno, peleándola. Vamos. Peleándola, ¿cómo sientes? Bueno. Nunca había otra. Tengo muchos temas para hablar con vos. Así que vamos, te digo, uno sobre el manifiesto argentino, que la semana pasada sacó un documento, el manifiesto argentino, que integramos, quiero decir, yo también integro el manifiesto, pero su fundador es Mempo, que tiene más de 20 años de existencia el manifiesto, marcando línea en todos los momentos con un pensamiento crítico reconocido. Y el otro día sacamos un documento con respecto a recomendar, a interpelar, a aconsejar, no sé cómo decirle a los senadores que tengan cuidado con lo que van a hacer. ¿Mempo? ¿Se nos cortó? ¿Está ahí? ¿Mempo? Sí, yo creo que... Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Sí, sí. Sí, yo creo que ese atinado, esto que estás diciendo, creo que es parte del paisaje ominoso que está viviendo nuestra querida República. Creo que es un momento que se va agravando día a día. No lo ve en las expresiones de alguna gente, en los silencios de esta gente, en cierta cosa corrosiva, creo que se está circulando en los trasiegos, en los tafondos, en los suburbios, en la sota de la República. Creo que hay algo que se está gestando y que nadie sabe bien qué es, que es peligroso, porque hay un tema de injusticia, de revancha. Incluso me pasa a mí en este momento, hace diez minutos, recibí un mensaje de un querido amigo de infancia, de infancia, de infancia, hace muchos años, de la Colegio Nacional, de la Resistencia y demás, con una serie de acusaciones, no a mí, pero a otra gente. Pero acusaciones, es una gravedad infame realmente, porque bueno, hay un resentimiento, una cosa. Y es una persona que yo respeto y quiero, y que yo siento un amigo de toda mi vida. Y lo veo, no se lo dije, pero lo veo enfermo, ¿no? Lo veo enfermo de odio, de resentimiento, de... Obviamente está en la antípoda, en mi modo de pensar. Pero eso mismo, a mí me ha significado una... Anda medio mal la comunicación, parece, a ver. Estamos esperando, porque a veces la conexión se va, sigue hablando. Yo te... Hola, yo te... Hola. ¿Ah, sí? Algo de celular. Ah, yo te estoy hablando. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale. No, cerrá lo de tu amigo, que me parecía interesante, que está en las antípodas de tu pensamiento. Y el tema del odio, ¿no? Sí, sí. Sí. Otro tema que también trabajó el manifiesto argentino fue el tema de lo que hizo el gobierno nacional, que encabeza mi ley, en la votación tratando de impedir que Palestina ingrese a la ONU. Por suerte, esto no lo logró, pero votando con una obsecuencia que no se conocía, no habíamos conocido nunca, yo por lo menos, de un gobierno detrás de Estados Unidos e Israel. Sí, sí, sí. Incluso el troque de los pasados de vida es vinculado al... Se pierde, se pierde mucho, Mempo. ¿No podemos intentar con algún teléfono fijo, Federico? Probamos. Sí, si me llaman, mucho gusto, si me llaman con mucho gusto. Sí, 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 Federico, porque es una lástima, perdemos lo que está diciendo y entonces estamos charlando con Mempo Giardinelli como todos los lunes, es la hora 10 y 41 de este 13 de mayo del 2024 y comentando tres temas. Asuno lo que el manifiesto llamó la atención a los senadores para que no voten la ley bases, también repudiando la actitud del gobierno que asume la responsabilidad de todos los argentinos de ir contra Palestina. La ONU se votó y por suerte no ganó esa posición, ganó la de que ingrese Palestina a las Naciones Unidas, digo, es un territorio histórico que tiene siglos de existencia, pero claro, si las Naciones Unidas o gobiernos como Estados Unidos e Israel están matando a los palestinos, provocando un genocidio en el territorio, bueno, la idea de ellos es que no existen. Existen, tienen historia, está reconocido el espacio de Israel y el espacio de Palestina también. Ya estamos con Mempo. A ver, Mempo. No, no estamos con Mempo. Bueno, y entonces el manifiesto repudió. Y también tenemos el tema que hoy trabajó en su columna de Página 12, Mempo Giardinelli, con respecto al tema del Paraná. En Página 12. A ver si ahora sí estamos con... Hoy está accidentada nuestra comunicación. Bueno, no, te decía que en fin, que he tenido una pequeña experiencia con mi conocimiento muy querida, que están, la verdad que los veo enfermos de odio, ¿no? Ese resentimiento que es como tirar mierda para los cuatro costados sin destinatarios. Y la verdad que son buena gente, gente de trabajo, yo creo que son gente honrada, y que proceden de buena fe, ¿no? Ya me pasó, a mi esposa le pasó también hace un tiempito, en contarse con gente que decía barbaridades. Y hay que tener paciencia con esta gente porque tenemos que tener también hacer docencia, ¿no? A lo que quiero decir que esto indica, digamos, describe una enfermedad republicana. Que es la enfermedad, digamos, cuando el odio supera el sentido común, inclusive, supera toda posibilidad del diálogo y demás. Y creo que esto ha sido muy incentivado por sectores de distintas procedencias, puede ser la ultraderecha política, los sectores más recalcitrantes. También dentro de la comunidad judía, sectores que también son, que funcionan como talibanes, pero que nada de esto, digamos, es representativo de ningún sector. Y no es una enfermedad social muy grave. No es un punto, porque no solo la causa palestina, que se recanza, ni siquiera política humanística, digamos, no hay que matar, es tan sencillo como eso. Claro. La paz es lo primero que debe preservar toda sociedad. Entonces, cuando uno ve todo esto, de este mes estamos en un mundo que está entrando en una emergencia muy muy grave. A mí me preocupa, como se me lo preocupa a todas, a todos los actores, el hecho de que nos espera los que tenemos hijos jóvenes. Bueno, es una situación muy... y que no tiene que ser desesperante. No hay que desesperarse frente a esto, hay que tener seguridad y hay que tener los principios que estamos teniendo. Por suerte, todavía, en Argentina, yo creo que es mayoritario el sentimiento democrático, el sentimiento de paz, la necesidad de soberanía, que son los principios que nosotros defendemos, picones, y que seguiremos en ellos, ¿no? Pero es doloroso cuando uno lo ve así como está la República, es como tener una enfermedad... Es como cuando tenés una enfermedad, una roncha muy infectada en la pierna o en el brazo y que no se te pasa, ¿no? Y esto es lo que me parece que, de alguna manera, puede estar sucediendo y tenemos que, bueno, tenemos que dialogar, tenemos que estar serenos, tenemos que ser muy firmes en nuestros principios y no dejar de decir nada. Hay que decir las cosas, hay que decirlas con todas las letras, sin agredir, sin ofrender, pero desde la paz y la serenidad se puede decir absolutamente todo. Y esto es lo que hacés vos en tu programa, lo que estamos haciendo nosotros en la dirección argentina. No digo con esto que nosotros seamos un ejemplo para la República. No soy tan presuntoso, pero evidentemente lo estamos haciendo. Y ojalá, otros sectores, no voy a ganar dónde, pero hay otros sectores de gente que son cercanos, que son compañeros o compañeras, o que son militantes y demás, y que a veces también se les va la mano por la pura frustración, por la bronca, por lo que sea, que es todo legítimo, pero hay que mantener, hay que mantener la seguridad en todo esto. Porque el futuro de la Argentina no puede ser otro que un futuro de paz, de democracia y de soberanía. Y para eso estamos trabajando, ¿no? Y que bueno, para eso es muy idealista en lo que le digo, creo que vos también sos idealista, y que en el maricero argentino estamos todos muy realistas. Y está bien que lo seamos. Yo creo que es un camino que, más allá de la aparente fragilidad del idealismo, más allá de la aparente fragilidad y una fuerza tremenda, que es la gran fuerza que han tenido los grandes próceres de la humanidad, ¿no? A ningún modelo fue sencillo, ni en las épocas más lejanas, ni en las independencias americanas. Yo a veces pienso, yo soy muy artiguista, pienso en José Sebastián Antigua, como pienso en José de San Martín o en Manuel Legrano, las cosas que pasaron, las cosas que tuvieron que aguantar, los grulotes, las barbaridades que les decían, y la violencia que había en esos tiempos. Y había que armar los ejércitos libertadores y lo hicieron. Es decir, por eso son próceres, por eso son los padres de la patria. Yo creo que esos son ejemplos, bueno, que de alguna manera, vos con la radio, yo con la literatura, con el periodismo, cada uno de nosotros en su función, yo tengo médicos, amigos, que están y que comparten esto, ¿sí? Por ahí es muy idealista lo que estoy diciendo, y alguno podrá decir, mirá que paga el dinero de las cosas. Pero yo creo que también hay que decirlo, abierto, porque si no, es como el desaliento permanente. Yo no quiero el desaliento, la verdad es que no quiero el desaliento, quiero renovar el optimismo, renovar las posibilidades de lucha, porque la guerra es una lucha espiritual, es una lucha de ciencia, porque acá está la moral, tema que hemos hablado varias veces. Hoy en día lo que más falta en la política argentina es la moral, incluso en sectores que son cercanos a nosotros, sectores que pueden tener alguna identidad ideológica, que lo han tenido y demás, y que, sin embargo, en más de una ocasión, y es que hay que decirlo también, todos los sectores políticos han tenido agachadas que alguna canción no me sea. Yo escribí en el artículo que publico hoy en el diario, y hablando de algo que a mí también me ruega, a mí no me alega. La entrega del río Paraná, y que hoy en día es la cosa más íntima. ¡Epa! Se fue la señal de nuevo. Se abraba la señal hoy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí volviste, ahí volviste. Estabas hablando de tu nota. Hoy es un día que estamos siendo atacados por las fuerzas del mal. Vos sabés que vos hablabas, y hay algo que yo quiero rescatar, y historizarle a la gente. Yo hablaba al principio de que hay mucho silencio por parte de los sectores del campo nacional y popular, discursos distractivos, o sea, terminan hablando de otra cosa. Yo me estoy poniendo cada vez más crítico de las efemérides. Le dedican capítulos y capítulos a las efemérides, que está bien recordar la historia, siempre y cuando yo la utilice para catapultarme hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro. Pero digo, hay muchos que se quedan en las efemérides, ¿no? Y entonces, digo, me parece que la propuesta tuya, que yo comparto obviamente, pero digo, vos fuiste candidato a presidente, tuviste un millón de problemas para poder llegar a que te votaran, como expresión, fuiste criticado por sectores progresistas y del peronismo, ¿por qué se fue si nosotros lo necesitamos? Primero, esa posición. Ahora, muchos de esos que te criticaron hoy están en silencio y vos seguís con la misma prédica anterior a la candidatura, durante la candidatura y posterior. Digo, esto es lo reivindicable. Mi alma va a ser, va a ser, va a ser, este, el principio va a ser la base de mi próxima candidatura, no tengas ninguna duda de eso. Claro, por supuesto, porque cuando uno trabaja, la patria trabaja de manera integral, no es, en este momento me conviene, en este momento me conviene más el silencio, o ahora me acomodo con fulanito y mañana con perengano. No es así, no es así. No es así, eso es inmoral. Por principio, así sean mis compañeros del peronismo, mis compañeros del campo popular. Está mal eso, y no hay que hacerlo. Entonces, hay que reivindicar principios, hay que reivindicar principios, hay que ver conductas. Este, yo soy ya un hombre que pasé los 70 años, este, y yo en mi, en mi vida, en mi vida, Picone, he hecho un acto indebido. En mi vida, en mi vida he cometido un mini delicto, en mi vida me quedé con un centavo que no fue al que correspondía. Y yo soy muy rígido en esto. Y yo no puedo hacerlo, hasta más, yo quiero que lo enseñen a mi hija. Y es lo que voy a enseñar a mi, estoy enseñando a mi viejo. Y esa es la parte que yo quiero, no por moralista, sino porque no hay otra posibilidad. El mundo se va a estar abajo si no es así. Mirá, ¿de dónde salen los de los mucos? ¿O los de... O lo da refín, O lo qué sé yo, toda esta porquería de gente que han arruinado todo. Y que siguen arruinando. Y que son los señores de la guerra. a la gente, ¿qué haces? ¿Cómo van a enfrentar en sus condiciones? No, porque obviamente nos van a destruir, nos tiran una bomba y al carajo todo. Entonces lo que uno tiene es lo que ellos no tienen. Este es el valor central. Este es el valor central. Y lo que ellos no tienen es la decencia, lo que ellos no tienen son los ideales, lo que no tienen es patriotismo. Y esto se levanta no cantando en una plaza una tarde que pueda ser la vida, la doble vida que mucha gente tiene. Y también hay muchos compañeros y compañeras. Hay que decirlo, porque si no, es decir, la Argentina en la política argentina se careteó demasiado. Eso es lo que yo creo también. Incluso en nuestros procesos, en nuestros grandes líderes, hubo mucho careteo. Y el momento del país y del mundo hoy ya no tolera eso. Ya no tolera. Es así. Hoy en día el careteo conduce a renovar el deseo. Claro, un careteo que además lo hacen en la época de las buenas. Porque a la hora de las malas, yo lo que a mí me... El silencio es estremecedor. Tenés 100 diputados entre los que está el hijo de la expresidenta. Que yo no lo vi en ninguna actuación. Pero bueno, no me quiero ensañar. Y tenés 33 senadores. Que está bien. Felicitamos a los diputados y a los senadores que se opusieron al DNU y a la ley bases. Pero pueden hacer algo más. Tienen voz. Tienen recursos económicos para recorrer el país. Tienen... Yo decía hace un rato, no es que los pasajes en avión se lo dan para que se vayan los fines de semana a su provincia y después vengan a sentarse en la poltrona del Senado o de la Cámara de Diputados de martes a viernes o de martes a jueves. Es para recorrer el país, para sentarse con su gente, para hablar, para hacer actos. La campaña es todo el tiempo. Por eso digo, vos estás en campaña. Yo no sabía que ibas a ser nuevamente candidato, lo digo irónicamente. Pero estamos en campaña siempre. Digo, estamos en campaña siempre cuando defendemos las ideas. Y ellos después empiezan a pelear por las candidaturas. No, hagan campaña diciendo lo que piensan, que si no el único que dice lo que piensa es Milley y nos vuelve loco. Y claro. Está bueno. Está bueno. Es un tipo de pensamiento profundamente gorila. Pero no solo gorila por la citeronista, sino gorila por la actitud de gorila que es una especie de bestia grande, luta y torpe. Qué linda, qué linda imagen. Sí, es así. Es un gorila, es chiquitito. El tipo de gorila, el tipo de gorila que tenemos hoy en la ría de la plaza, es desgraciado. Pero bueno, me parece interesante esta reflexión que estamos enebrando y que me parece que ojalá que sea útil para uno. Pero volviendo a tema, yo creo que sí que hay que restablecer un modo de hacer política. Porque no es solo volver. Ahí vuelve. Cada vez que está por decir algo fuerte se nos cae el sonido. ¿Será posible? Estamos con Mempo Giardinelli en una comunicación telefónica accidentada. Bueno, Mempo, a ver si estás por ahí para ir cerrando y poderte despedir. Finalmente se cortó. Bueno, estábamos con Mempo Giardinelli y